Hola a todos y bienvenidos a Están Vivos, el canal de cine fantástico y terror. Del próximo 6 al 16 de octubre tendrá lugar en Sitges la edición número 55 del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, quizá el festival de género más importante de España. Un año más, directores consagrados y figuras clave de la actualidad se darán la mano con nuevas promesas a lo largo de una selección de casi 300 obras, entre cortometrajes y largometrajes, que engloban las propuestas más interesantes del terror, el cine fantástico, la ciencia ficción y otros géneros colindantes de la presente temporada, de las cuales os traemos nuestra lista de favoritas. Comenzamos la primera parte de nuestro repaso con los títulos de la sección oficial Fantastique, tanto fuera como dentro de la competición. Héctor, un famoso pintor, ultima los preparativos de su nueva exposición y cuida de su mujer Úrsula, postrada en una silla de ruedas tras un accidente de coche. Mientras, Elisa, una niña de 12 años, cree tener los poderes de la superheroína protagonista de su novela gráfica favorita e intenta convencer a su padre de que con estos poderes podría vengar la muerte de su madre. El director madrileño Sadrack González Perellón, ganador del premio del jurado en el Festival Bifan de Corea con su anterior trabajo Black Hollow Cage, continúa su inquietante carrera con Asombrosa Elisa, una particular visión del cine de superhéroes en cuyo reparto podremos ver a Silvia Bascal, Asiere Cheandía e Iván Masagué. Yo tengo superpoderes. Un grupo de amigos se dispone a realizar una película de zombies en un edificio abandonado. En un ambiente lleno de técnicos y actores desganados, solo el director parece estar dispuesto a invertir la energía necesaria para terminar la película. Pero la inesperada irrupción de una invasión de auténticos muertos vivientes complicará todavía más el desastroso rodaje. Corten es el remake francés de la entrañable película japonesa One Cat of the Dead. Michelle Hassanavicius, cuya película de artist se alzó con 5 Oscars en 2012, intentará la difícil tarea de recrear la magia de la obra original, aunque por suerte contará con la ayuda de Román Duris, Matilda Lutz y Berenice Bejo. Tinia es una gimnasta de 12 años que vive tratando desesperadamente de complacer a su madre, una exigente mujer obsesionada con la idea de presentarle al mundo una imagen de familia ideal a través de las redes sociales. Pero una noche, Tinia descubre un extraño huevo y decide ocultarlo y mantenerlo caliente. Cuando este por fin se abre, lo que sale de él será algo totalmente inesperado. Hatchin es una inquietante película finlandesa sobre el paso a la adolescencia que ha sido comparada con cintas como Crudo o The Babadook, una cinta de terror con un fuerte componente body horror que supone el debut en el largometraje de su directora Hannah Berholm. En un instituto dedicado a la actuación culinaria y alimentaria, un grupo de artistas se dispone a poner en escena una performance llamada Katherine Sonico, pero el escritor contratado para documentar todo el proceso pronto comienza a sentir una indigestión, y el colectivo no tardará en verse envuelto en toda una maraña de luchas de poder, vendetas artísticas y trastornos gastrointestinales. El realizador de culto Peter Strickland, responsable de títulos como The Duke of Burgundy o In Fabric, regresa con Flux Gourmet, una comedia gore sobre el arte y la comida en la que podremos ver a Assa Butterfield y Wendolin Christie. Benceno, nicotina, metanol, mercurio y amoníaco son los cinco justicieros enmascarados que forman el grupo conocido como Tabak Force. Después de una batalla devastadora contra una tortuga gigante, nuestros héroes son enviados a un retiro obligatorio para fortalecer la cohesión del equipo, pero pronto aparecerá un supervillano decidido a aniquilar la tierra. Quentin Dupier, el imparable y surrealista creador de obras como Rubber, La chaqueta de piel de ciervo o Mandíbulas, regresa a Sitges con una comedia que satiriza el subgénero de los Sentai japoneses. Además de Fumar causa tos, podremos ver en el festival Increíble pero Cierto, otra película del incombustible director en la que una pareja compra una casa con un sótano dotado de extrañas propiedades. Valeria es todo felicidad. Tras un tiempo intentándolo sin éxito, por fin ha conseguido quedarse embarazada. Pero la alegría apenas dura y mientras su humor comienza a cambiar, emergen unas extrañas visiones que parecen ser obra de un ente maldito conocido como la huesera. Las relaciones familiares de Valeria se irán debilitando a la vez que ella comienza a introducirse en el peligroso mundo de la magia negra. Huesera es el debut en el largometraje de la mexicana Michelle Garza Cervera, un relato entre el drama y el terror que se adentra en los rincones más oscuros de la maternidad a partir de una propuesta estéticamente desbordante e inquietante. En Eco, un joven noble cristiano de los Pirineos, se postula para ser líder del valle. Para conseguirlo deberá recuperar el cuerpo de su padre, que murió en una batalla y fue enterrado de forma pagana. Para ello necesitará la ayuda de Irati, una enigmática chica de la zona. Los dos se adentrarán en un extraño e inhóspito bosque donde todo lo que tiene nombre existe. Irati es la nueva película del director y guionista Paul Urquijo, responsable de Rementari. Basada en leyendas de la mitología vasca y con el euskera como lengua principal, esta película entre la fantasía y el drama histórico cuenta con las interpretaciones de Aici Arituño y Eneko Sagardoi. Mateo vive en un mundo de color de rosa que parece sacado de un musical y está gobernado por su madre. Ambos viven acomodados en una exficiente realidad, hasta que a uno de ellos le diagnostican una enfermedad mortal. La mera idea de la separación provocará la aparición del lado más tóxico y oscuro del ser humano. Eduardo Casanova, director de la estrafalaria Pieles, regresa a su mundo de colores pastel con La Piedad, una historia sobre relaciones maternofiliales que incluye a la dictadura norcoreana y su iconografía como trasfondo. En su reparto podremos ver a Ana Polvorosa, Macarena Gómez y Ángela Molina. Yo siempre voy a estar. Los habitantes de una torre de viviendas se despiertan una mañana para descubrir que el edificio se encuentra cubierto por una niebla opaca, un velo negro que parece devorar a todo aquel que se adentra en él. Atrapados, los residentes tratarán de organizarse para escapar, pero para garantizar su supervivencia individual, poco a poco irán sucumbiendo a sus instintos más primitivos, hundiéndose irremediablemente en el horror. Lockdown Tower es el nuevo trabajo del francés Guillaume Niclot, que ya pasó por el festival con Valley of Love y The End. En esta ocasión presentará una película sin ninguna moral ni justificación basada en una verdad incuestionable, que el hombre es el peor enemigo del hombre. Estados Unidos, 1918. Atrapada en una remota granja familiar, Pearl es una joven que vive cuidando a su padre enfermo bajo la sobreprotectora mirada de su madre, una persona muy estricta y amargada. Mientras sueña con una vida glamurosa como la que ha visto en las películas, las ambiciones, tentaciones y deseos reprimidos de Pearl colisionan en este retrato de los orígenes de una de las villanas más recientes del género. Pearl es la precuela sorpresa de X, la cinta de terror de Ty West. El director ya ha confirmado una tercera entrega, llamada Maxine, que cerrará esta interesante trilogía que ha contado con Mia Gott como protagonista absoluta. Una diseñadora de moda sufre una enfermedad misteriosa que confunde a todos los médicos y que genera una gran frustración en su marido. Cuando ninguno sabe ya qué hacer, aparece una cuidadora filipina que comienza a aplicar la medicina tradicional de su país. Es entonces cuando una terrible verdad empezará a salir a la luz. Nocebo es la nueva película de Lorcan Finnegan, director de la extraña e inquietante Vivarium. Una cinta de terror producida entre Irlanda y Filipinas, que cuenta en su reparto con Matt Strong y nuestra musa Eva Green, que ha confirmado su presencia en el festival. Un barco de carga se embarca en una misión especial conocida como proyecto Wolf Hunting, con el fin de transportar desde Manila a Busan a los criminales encarcelados más atroces. El viaje de 1.630 millas se convierte rápidamente en un infierno flotante sin escapatoria, cuando los prisioneros inician un motín a bordo sirviéndose de la ayuda de una fuerza siniestra que había permanecido dormida. La acción y el cine fantástico se dan la mano en proyecto Wolf Hunting, una cinta coreana dirigida por Hong Sung Kim que promete adrenalina y sangre a raudales, concretamente dos toneladas y media según el director. En la vida de Margaret todo está bajo control. Con una exitosa carrera profesional y una hija adolescente criada en solitario a punto de ir a la universidad, las cosas parecen estar saliendo según lo previsto. Al menos hasta que un misterioso hombre aparece de repente, trayendo consigo los horrores del pasado de Margaret, enterrados dos décadas atrás. Resurrection es un oscuro thriller psicológico, intenso y con varios giros narrativos que ha sido dirigido por Andrew Siemens. Al frente de su reparto podremos ver a Tim Roth y a la estupenda Rebecca Hall, realizando una inmensa actuación con un papel muy exigente física y psicológicamente. En unas vacaciones en la Toscana, una familia danesa se hace amiga de unos holandeses y meses después son invitados a pasar con ellos un fin de semana en su casa de campo. La alegría del reencuentro comienza a ser reemplazada por una serie de malentendidos y poco a poco las cosas se irán descontrolando y la familia de holandeses resultará ser algo muy diferente a lo que parecía a primera vista. Speak No Evil es la nueva película del danés Christian Tafdrup, autor también del guión junto a su hermano Mads. Una cinta de terror sádica y tortuosa con una mirada crítica hacia la clase media danesa que promete quedar en el recuerdo de los espectadores. Dos vecinos, John y Levi, son testigo de un fenómeno paranormal en Los Ángeles y deciden tratar de documentarlo pensando que eso podría proporcionar algo de fama y fortuna a sus penosas vidas. Pero en su descenso obsesivo, la amistad entre los dos comenzará a desmoronarse a medida que van indagando sobre el fenómeno, sobre la ciudad y sobre ellos mismos. Something in the Dirt es el último trabajo de Justin Benson y Aaron Moorhead, una de las duplas de directores más interesantes de la actualidad, responsables de películas como Spring, El Infinito o Sintronic. Tras su paso por series como Loki o Caballero Luna, la pareja regresa a sus orígenes indie, reservándose además los dos papeles protagonistas. Un campamento militar de ositos amorosos se entrena para una posible batalla contra sus temibles enemigos, los unicornios. Dos hermanos, uno entrañable y el otro desalmado, forman parte de un regimiento que abandonará el campamento para salvar el bosque mágico. Una peligrosa misión que con toda probabilidad acabará en una desastrosa batalla final. Ponemos la nota de animación con Unicorn Wars, la nueva película de Alberto Vázquez, director de la interesante Psiconautas, los niños olvidados. Una feliz locura que mezcla la fantasía con lo bélico y que pervierte los iconos de la ternura para llevarlos al terreno de la oscuridad. Ambientada en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, Vesper, una niña de 13 años, vive en una vieja cabaña en ruinas con su padre enfermo. Cuando la joven descubre una nave estrellada procedente de un lugar conocido como la Ciudadela, encuentra en ella el cuerpo inconsciente de una misteriosa mujer llamada Camellia. Esta oculta un secreto que obligará a Vesper a utilizar su ingenio, su fuerza y sus habilidades de biohackeo para luchar por la posibilidad de un futuro. Vesper es una llamativa película de ciencia ficción post-apocalíptica coproducida entre Francia, Bélgica y Lituania. La joven Raffiela Chapman encabeza un reparto en el que también podremos ver a Richard Brake y Eddie Marsan. Después de que un terrible suceso acabase con la vida de su mujer, Manuel tiene que mudarse a la casa de su hijo Mario. Pronto se hace evidente que algo incomprensible ocurre con el anciano, que dice escuchar voces y hablar con presencias extrañas. Raúl Cerezo y Fernando González, directores de La pasajera, regresan a Sitges para presentar Viejos, una calurosa película de terror protagonizada por Irene Anula, Gustavo Salmerón y Zorion Eguileor. En un apartado pueblo de montaña en la Macedonia del siglo XIX, una joven es secuestrada y transformada en bruja por un espíritu ancestral. Motivada por una creciente curiosidad por la vida de los humanos, tras matar accidentalmente a una campesina del pueblo cercano, la joven decide tomar su forma y reemplazarla. You Won't Be Alone, una muestra más de la reciente popularidad del género del folk horror, es el primer largometraje del australiano-macedonio Goran Stolevsky. Una película cargada de erotismo y violencia que fue recibida con críticas positivas tras su paso por el festival de Sundance, y que cuenta en su reparto con la siempre interesante Numi Rapaz. En un futuro cercano, una familia se enfrenta a cuestiones de amor, conexión y pérdida mientras intenta salvar por todos los medios posibles la vida de Young, un robot dotado de inteligencia artificial mitad asistente mitad niñera, al que consideran un miembro más de la familia después de que éste se rompa inesperadamente. After Young es la nueva película de Cogonada, conocido por su labor como autor de videoensayos. Una minimalista cinta de ciencia ficción llena de humanismo y poesía que llega de la mano de la distribuidora A24, y que cuenta con Colin Farrell al frente de su reparto. Para Sarah, la llegada del verano significa tener que soportar las continuas burlas de las chicas populares de su pequeño pueblo extremeño, pero las cosas cambian cuando un desconocido llega al lugar y secuestra a sus acosadoras. Sarah sabe más de lo que dice y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las chicas o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha librado de su sufrimiento. Cerdita es el debut en el largometraje de la directora de televisión Carlota Péreda, una adaptación de su cortometraje de 2018 ganador de numerosos premios, entre ellos El Goya. En su reparto podremos ver a Laura Galán, Pilar Castro y Carmen Machi, entre otros. Lauri Strode se enfrenta por última vez a la encarnación del mal Michael Myers en una confrontación decisiva que nada tiene que ver con lo que se ha visto hasta ahora en la saga, aunque esta vez solo uno de los dos sobrevivirá. La celebrada nueva trilogía de Halloween llega a su fin con una entrega que promete muchas cuchilladas y tensión hasta el último minuto de su metraje, y que vuelve a contar con David Gordon Green en la silla de director y con Jamie Lee Curtis, quizá diciendo adiós para siempre a una de las final girls más importantes de la historia del cine de terror. La desaparición de un surfista pone en alerta máxima a un pequeño pueblo costero en el suroeste de Francia, y pronto se revela la increíble verdad. Hay un tiburón merodeando por el puerto. Una guardacostas al borde de la jubilación anticipada se verá obligada a emprender una última misión para salvar la bahía. Year of the Shark es una comedia francesa dirigida por los hermanos Ludovic y Zoran Bukerma, que llevan al terreno costumbrista a todo un icono veraniego del cine de terror, el tiburón, por lo que podemos esperar más de un guiño a la mítica película de Steven Spielberg. Julián es un exitoso diseñador de videojuegos, pero vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana entra en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz. Carlos Bermud, uno de los cineastas más inquietantes del cine español reciente, regresa con Mantícora, su cuarto largometraje tras las perturbadoras Diamond Flash, Magical Girl y Quién te cantará. Esta nueva película es, según el propio director, una historia sobre amor y monstruos en los tiempos modernos que nos habla de la necesidad de amar y ser amado. Un drama sin ambajes con el que el director y guionista madrileño sigue indagando en los oscuros límites de la perversión. Una bailarina roba una bolsa del club nocturno donde trabaja, y perseguida por una horda de matones se esconde en el apartamento de su hermana. El problema es que el lugar donde ha decidido refugiarse parece albergar una amenaza más poderosa que los hombres que le quieren dar caza. Venus, el nuevo trabajo del imprescindible Jaume Balagueró, será la película encargada de inaugurar esta edición del festival. Una mezcla de thriller de mafiosos y terror en estado puro que llega de la mano del sello The Fear Collection, y que se inspira en el cuento de H.P. Lovecraft, Los sueños de la casa de la bruja. Al frente de su reparto podremos ver a la popular Esther Expósito. Un eclipse ennegrece el cielo de Roma en un caluroso día de verano, un presagio de la oscuridad que envolverá a Diana cuando un asesino en serie la elija como presa. Huyendo de su depredador, choca con su coche y pierde la vista. Tras salir del shock inicial, decide luchar por su vida acompañada de Chin, un niño lazarillo. Dark Glasses es el regreso a la dirección del legendario Darío Argento, 10 años después de la decepcionante Drácula 3D. El maestro del guialo, autor de clásicos como Rojo Profundo o Suspiria, regresa al género que popularizó con una película protagonizada por Ilenia Pastorelli y por su hija Asia Argento. Hasta aquí nuestro repaso a los títulos más interesantes de la sección oficial Fantastique. Pronto volveremos para echarle un vistazo al resto de secciones, con otra larga lista de películas imprescindibles, así que no olvidéis darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.